La pintura accidental o esta temática de la pintura accidental consiste principalmente en trabajar a partir del accidente y de la mancha, mezclamos colores en una superficie y podemos doblar hojas de papel sobre la misma pintura y crear a partir de eso imágenes nuevas. Para poder hacer pintura accidental necesitamos materiales como pintura, pintura acrílica de diferentes colores, puede ser también tinta china también de diversos colores y pintura de óleo también. Y ocupamos también algunos pinceles solamente para poder esparcir la pintura, popotes para soplar la tinta y aparte agua y aceite de linaza para poder disolver algunos colores. Bueno, una de las técnicas que usamos es la de derramar tinta y empezar con el movimiento de la mano, empezar a guiar su curso de la misma. Vamos a poder ver que se va a dividir en varias partes, a lo mejor la gota escurre por un otro lado, esta otra que se va por arriba o por abajo y obtenemos diferentes manchas. Y también podemos hacerlo con los dos tipos de color, no solo con tinta. Lo que estaríamos es uno en el que es donde derramamos diferentes tonos de color en una hoja, lo doblamos por la mitad para obtener ese otro tipo de color y obtener una figura nueva. Y la tercera sería a partir de mojar de papel, derramar igual gotas de pintura y la fin de tinta para ver cómo el color que empieza a escondir por toda la hoja mejor. Creo que el arte es una herramienta fundamental que le permite a los niños, pues obviamente desarrollar esta parte creativa que todos tenemos y pues ayudarnos a explotarla, para que más adelante, siendo más grandes, igual podamos crear cosas sin mayor complicación. El color nos ayuda también a expresar emociones, sentimientos, y igual sirve como parte fundamental del aprendizaje de todos los niños.